¡Acción! Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos ¡Uy! Es que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puñeletra Te envío canciones de 4.40 Te envío a las portas cenando en Marbella Igual estuvimos por Venezuela Que así te recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Cuidado! ¡Carlos! ¡Cuidado! ¡Que mi corazón! ¡Acabó! 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 ¡Curten! Yo creo que sigue hasta aquí